Se conoció ayer una carta que enviaron los dirigentes, algunos dirigentes del PRO, esa es la carta que le hicieron llegar ayer al gobernador de la provincia y le recordaron que el pasado 2 de diciembre habían tenido un encuentro con el gobernador de la provincia en donde de alguna forma habían sentado las bases para realizar modificaciones sobre la RTO. Algo que todavía no ha sucedido, no me he fijado en estas últimas horas en el boletín oficial, prometo chequearlo ahora en un ratito para ver si está ese cambio en el boletín oficial justamente. Pero en realidad cuando desde el PRO están pidiendo modificaciones mucho más amplias, desde el gobierno lo que están manifestando es que existe solo una posibilidad de cambio que es la siguiente. Actualmente hoy la RTO tiene 3 años de gracias para aquellos que tienen autos 0 kilómetros, o sea que si tenés un auto 0 kilómetros durante 3 años quedás exento de realizar la revisión técnica obligatoria. Después de esos 3 años empezás a hacerla absolutamente todos los años. ¿Cuál es la modificación que están pensando a nivel provincial? Que primero tengas esos 3 años de gracias y después la puedas hacer cada 2 años, pero hasta que el auto tenga 7 años de antigüedad. Es decir que hasta los 7 años de antigüedad la harías 3 veces, a los 3 años, a los 5 años y a los 7 años. ¿Se entiende? Y después ya a partir de ahí empezás a hacerla todos los años. De esta forma la legislación provincial se aúna a la legislación nacional, quedaría exactamente igual. De todas maneras dicen desde el PRO es un cambio muy chiquito que termina beneficiando a algunos pocos nada más, que son aquellos que tienen un auto menor a 7 años de antigüedad o de 7 años de antigüedad y nada más. Vamos a escuchar a Gustavo Cairo. Que deben ser los menos. Que deben ser los menos. Deben ser los menos. Dice Gustavo Cairo a quien vamos a escuchar ahora. Pues nos parece que es un tiempo oportuno para flexibilizar la RTO, los plazos de la revisión técnica obligatoria, que es lo que hablamos con él en la reunión a principios de mes, que quedamos en que en estos antes de fin de año probablemente pudiéramos tener una solución o una noticia respecto de esto. Nosotros estamos pidiendo que no se haga todos los años la RTO, sino que se espacie. Y él manifestó que estaba de acuerdo y, bueno, me parece que ya con vísperas del comienzo del año siguiente, del año 2023, es importante ya tener que la gente sepa cuál va a ser el cronograma y cuáles van a ser los plazos. Pedimos que sea cada tres años, pero un término medio también podría ser bueno. Bueno, cada dos años. Nunca hablamos con el gobernador específicamente de que fuera cada tres, pero me parece que lo que puede llegar a salir es que sea cada dos. Lo que queremos es tener ya hacia el año que viene certezas respecto de esto. Nosotros la verdad es que cuestionamos el régimen en sí mismo, que exista en la RTO esta obligación, porque viene de una ley nacional que Mendoza terminó adhiriendo tarde, pero que es una ley nacional que no es aplicable a Mendoza si Mendoza no adhiere. Mendoza adhirió hace unos años. Nos gustaría que no existiera esta carga para la gente, pero ya que está, que sea más aliviada y no todos los años, nos parece una exigencia demasiado grande. Nuestro criterio no sirve para prevenir accidentes. Gran parte de los accidentes, la inmensa mayoría, son por fallas humanas y no por cuestiones vehiculares. Así es que no nos parece que sea demasiado útil.